¿Qué tal mi gente hermosa de YouTube? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper bien. Aquí nos encontramos aún en San José. Para la gente que no es de Costa Rica, nos encontramos en la capital de Costa Rica. Gente, bueno, pues nada, espero que hayan disfrutado el vídeo de ayer. Fue algo vacilón, la verdad. Estuve en la fiesta de cumpleaños de mi sobrino. Anduve en un famoso mercado de las pulgas que hay aquí en San José, que solo los fines de semana lo hacen. Venden de todo, electrodomésticos, venden teléfonos, venden cosas antiguas, monedas, billetes, etc. Entonces, vamos a seguir aquí en la capital. Vamos a ver qué podemos grabar el día de hoy, gente. Tal vez traiga un contenido vacilón que tal vez a ustedes les va a gustar. Y gracias, la verdad, ya somos 47 suscriptores. Gracias a Dios, vamos subiendo, vamos bien. Gracias al Padre Celestial. Espero que avancemos bastante en YouTube, gente. Y la verdad, veo como que están teniendo resultados los vídeos, les están gustando. Entonces, vamos a seguir grabando, a ver qué tal nos va. Y yo creo, antes de seguir, creo que si... Bueno, yo creo que hoy vamos a Guanacaste, otra vez me regreso a mi pueblo. Entonces, tal vez puede grabar algo en la playa o algo así. Voy a tratar de parar para que la gente vea un poco lo que es la playa ahí. Y nada, gente, vamos con la intro. Espero que lo disfruten. Y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, dale like, activa la campanita. Y vamos a comenzar con esta intro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!